Venid, chalemos, sentadujo No verás la guayada se viene encima Ya no podemos, hermanos de otro, buscar a Dios por las esquías Se lo llevaron, lo secuestraron y nadie va a surrestar Me limpia vuelta tu río de tanta gente sin piedad De tanto ser sin corazón Si a vos te duele como a mí La lluvia en el rey Quiebra tu cosa Si te dan ganas de llorar La fuerza de llorar por cualquier recompensa Es así que hacemos vos y yo Hay tantos amos y yo Sobre este mundo Tantando de dar amor El lugar izquierdo parece tan muerto Que no crece ya La luz Venid, chalemos, sentadujo Otra vez Y sos mi semejante A ver, lo vemos, hermanos Salvar el alma Cuando haces Es un asombro Tener tu hombro Y es un asombro Y es un asombro Y es un asombro La ternura Que en línea Fuerte turbio Esta vida Viene sin piedad Me canto ser sin corazón Si a vos te duele como a mí La lluvia en el jardín Y es tan froncosa Si te dan ganas de llorar A tu cuerpo en el jardín Por cualquier cosa Ven, si te hacemos vos y yo Es un asombro Vos y yo Sobre este mundo Tratando de dar amor En un desierto Tarece de vista muerto Que no crees en el chal La fú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!